La tercera sesión del primer Cabildo de Mujeres, en esta ocasión, tuvo como sede la zona continental de Isla Mujeres, donde se dieron a conocer las diversas propuestas que fueron entregadas a la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, para que se realicen las gestiones necesarias y cristalizar los proyectos. Entre las propuestas destacan llevar una mesa de trabajo para el ambulantaje en playas y revisar el padrón para ver cuántas mujeres están inscritas para apoyarlas, gestionar una ambulancia exclusivamente para la zona continental de Isla Mujeres, realizar censo de las mujeres en la zona agrícola para que sean beneficiadas por medio de un programa, mejoramiento de señalamientos viales y topes, crear un módulo de atención para impulsar el negocio de las mujeres emprendedoras y promover sus proyectos por medio de la tecnología vía digital, así como promover una expoferia donde expongan sus negocios y los isleños puedan consumir los productos.